Obtener cheques y transferencias para DIOT A continuación vamos a explicar el primer paso para generar nuestra DIOT de manera exitosa Para eso nos vamos a dirigir al menú Contabilidad, SAT, DIOT formato 29 Como paso número 1 debemos de obtener los cheques cobrados Vamos a escribir el periodo para el cual se desea obtener la DIOT En este caso es del 1 de julio al 31 de julio Hago clic en el botón obtener cheques Y como podemos observar nos aparece en pantalla la información de cheques y transferencias cobrados Mostrándonos información como lo es fecha, cuenta, número de cheque o transferencia Número de beneficiario, proveedor o beneficiario, el importe en moneda nacional Iba en moneda nacional, total de la operación y cuando fue cobrado nuestra dicha factura Antes de proceder a realizar la relación de proveedores Usted puede mandar a Excel la relación de todos estos cheques y transferencias cobrados De esta manera usted puede cotejar previamente que la información considerada se encuentre correcta Antes de generar nuestro archivo de DIOT ¡Gracias! ¡Gracias!